Me informan si ya está saliendo la transmisión, si sale el sonido más o menos correcto. Si se escucha, perfecto. Voy a estar subiendo, lo que vamos a ver hoy no está en el apunte, si los voy a subir acá en la materia. Voy a agregar un archivo que después lo pueden bajar, no hace falta que lo bajen ahora. Justamente es lo que vamos a ver. Es de la clase 6. Aquí tenemos que ver, es un extra. Ahí les voy a subir este material. Después tenemos que definir la fecha del parcial. Esa la voy a disponer acá. Fecha del primer parcial. Que va a ser el 15. Falta. Va a haber tiempo el 15 de octubre. La fecha del parcial es el 15 de octubre. Es todo el tema de listas. Lo que vamos a empezar a ver desde el jueves, por ejemplo, no va a ir. Recursividad, árboles, que vamos a empezar. Eso va a quedar pendiente ya para el siguiente parcial. Si salieron los ejercicios que yo les he ido subiendo, que faltan varios que me los entreguen, más allá que los entreguen, tengan en cuenta, es que, consultenme si tienes dudas. Hubo dos ejercicios, este de acá, del lunes 14 y del jueves. Bueno, acá he enviado un par más que tengo que ir viéndolos, pero faltan bastantes a enviar de los prácticos. Traten de hacerlo. Con eso se van a sacar las dudas, qué tipo de ejercicio. O sea, si salen esos, yo voy a subir después otro tipo parciales, pero no van a ser ni más difíciles ni más fáciles de estos ejercicios. ¿Qué otra cosa? Bueno, vamos a ir a ver. Bueno, entonces queda, no sé si hay alguna consulta ahí por el chat que quieran hacer ahí del... No sentí nadie que cayera muerto ahí por la fecha del parcial. Bueno, si tienen alguna duda, una consulta, pueden ahora por el chat, ya sea del campus o por el Twitch mismo, si alguien quiere consultar algo, si bien han llegado pocos todavía, ya se van a enterar a medida que vayan entrando. Si quieren consultar algo, pueden hacerlo en este momento. Sí, a ver, ¿cuál es la consulta Gonzalo? Ah, bueno, o sea, hoy día tienen el examen en otra materia. Así que pueden llegar pocos hoy. De todos modos, les va a quedar grabado la clase de hoy. Que ya, a ver, contesto acá una pregunta más y ya entramos al tema de hoy. En el práctico punto 8, imprimir todos los archivos que tienen un tamaño mayor al último. Y básicamente hay que ir al último nodo de la lista, tomamos ese dato y luego recorrer nuevo la lista e ir comparando los tamaños de cada archivo con ese valor del último nodo de la lista. Eso es lo que sería el punto 8, imprimir todos los archivos, o sea, los nombres de archivos que tienen un tamaño mayor, o sea, el valor entero. Vamos a ver cómo lo planteaste. Pégalo ahí en el campus y vemos. A ver lo pareció. A ver, acá está el método. Veamos. Lo voy a pegar acá para verlo mejor. Por ejemplo, voy a hacer un proyecto o alguno que ya tenga armado. Reco.tamaño. A ver, lo voy a cambiar. No me dé la flor acá. Nos vamos hasta el final de la lista. Saco el tamaño del último y empiezo a recorrerla de nuevo. Sí, en principio es así como lo planteas. No está funcionando, Gonzalo. Yo me voy hasta el final de la lista. O sea, me voy hasta el final. No, perdón. Para irme al final no nos hemos ido al final de la lista. Acá está el problema. Reco igual a reco.sic. Nos vamos al final de la lista. Faltaba avanzar. Ese es el problema. No sale más del guay. Te faltaba esta línea dentro del guay. Para irse al final de la lista hay que recorrer. Si no avanzamos, siempre Reco queda apuntando el primero de la lista. Ese era el error que tenías acá. Ahí sí, si ponemos esto, sí va a ir hasta el final de la lista. Con sale del guay, ya Reco está apuntando al último de la lista. ¿De acuerdo? O sea, el que me pasaste estaba así. ¿Sí? Ese era el único error que hay acá, básicamente. No irse hasta el final de la lista, Gonzalo. Bueno, vamos al tema de hoy. Vamos al tema. Vamos a ver. Que es el archivito que yo le subí. Vamos a ver que en las librerías de Java, en sí mismo Java ya tiene una serie de clases genéricas para trabajar con pilas, colas, listas genéricas. Y vamos a ver cómo trabajamos con esas. La primera clase que vamos a ver, o sea, en vez de uno implementar la clase pila, como les digo, ya viene para cierto tipo de problemas muy, por ahí, genéricos. Uno puede resolverlos utilizando estas clases que ya vienen. En vez de plantear uno la clase pila completa, puede definir un objeto de clase stack. Y lo vamos a probar. Vamos a crear un proyecto. Prueba stack. Stack significa pila, básicamente en inglés. Vamos a crear una clase prueba stack. Y vamos a definir la main, que nos la escriba. Y veamos cómo definimos un objeto de la clase stack. Básicamente, para definir un objeto de la clase stack, no lo voy a copiar, voy a tratar de escribirlo, así lo vamos viendo. Hay que definir un objeto de la clase stack. Bueno, primero que nos dice que la clase stack no está en un paquete estándar, sino que hay que importarlo. La clase stack está en el paquete java.util. Entonces, importamos la clase stack que está en este paquete. Cuando todas estas clases que he implementado en la librería de java, utilizan genéricos. Fíjense que los genéricos le antecedemos al nombre de la variable, el tipo de dato que va a administrar la pila, en este caso, el stack o pila. Sí o sí, yo tengo que indicar el tipo de dato que va a administrar esa pila, porque es una pila lo que se llama genérica. Ya la vamos a tratar de implementar nosotros. Eso también por dentro de los genéricos, que es otro tema que quería ver hoy. Entonces, yo acá estoy creando un objeto de la clase pila, o la clase stack, con ese stack que es pila básicamente, y que va a administrar el tipo de datos a string. ¿Cómo voy a insertar datos? La clase stack tiene el método add. El método add es el, perdón, es el método, no es pad, sino es el método push. Push es para insertar una pila. Supongamos, insertamos una serie de string. Este sería el que nosotros hicimos antes en castellano, que le llamamos insertar. Este reemplazaría al, como les digo, al insertar. Si queremos saber la cantidad de elementos que tiene la pila, así como hicimos el método cantidad. Si yo quiero saber la cantidad. llamamos al método, así como tenemos el push para insertar en una pila, tenemos el método size, que nos devuelve la cantidad de elementos que tiene la pila. Si yo lo ejecuto, me debería devolver tres acá. Tiene tres. Uno dice, para cierto tipo de problema, como les digo, va a convenir utilizar clase stack. Siempre que uno tiene que administrar en forma más o menos genérica una pila. Después, cuando uno tiene que trabajar ya con una pila que tenga muchas características propias, uno va a tener que implementar su propia clase pila y hacer sus propios métodos. Pero una pila más o menos genérica, donde yo tengo que insertar y extraer y saber cantidad de elementos que tiene, normalmente se resuelve utilizando objetos de clase stack. Si yo quiero, así como tenemos el insertar, o lo que se llama el push, tenemos el método para extraer, que se llama el pop. Si yo quiero extraer un elemento de la pila, para extraer un elemento de la pila, tenemos el método pop. El método pop nos va a devolver, si, acá que se va a imprimir, dictamen ahí por el chat, si yo les digo que la clase stack es una pila, que se tiene que imprimir cuando extraigo de esta pila que yo he insertado a Juan Ana Luis. ¿Qué se debería imprimir? Tengan en cuenta, es una pila. Si inserta al principio el push, acuérdense que es lo mismo que hicimos nosotros, nada más que acá no estamos haciendo los algoritmos, sino estamos haciendo ya uso de la clase stack, ya viene todo implementado, ya están todos los algoritmos. El push es insertar en una pila, o sea, al principio de la lista. El pop es extraer. Por lo tanto, si vamos a extraer, ¿cuál se extrae en una pila? Si yo he dicho push e insertando en una pila, como una pila de platos, inserté Juan Ana Luis, es que se tiene que extraer, ¿cierto? Va a ser, todos de acuerdo, Luis. Si yo extraigo, el último insertar va a ser primero en salir. push, el último que inserta en la pila, va a ser el primero que se va a extraer. Es lo mismo, nada más que lo estamos viendo desde fuera. Ya está implementada la clase stack y no la estamos haciendo nosotros, sino estamos haciendo uso. Si yo imprimo ahora, ¿cuántos elementos tiene la pila? ¿Cuántos elementos debería tener? Debería tener uno menos, porque si hemos extraído uno, debería tener dos ahora. Y ahí tenemos que la pila tiene dos elementos. Otra actividad, si yo quiero saber qué información hay en el primer elemento, la lista de tipo pila, pero sin extraerla, así como tenemos el pop que la extrae, si queremos recuperar la información del primer nodo, pero sin borrarlo al nodo, recuperar la información del primer nodo de la pila, llamamos en vez el pop, porque el pop la devuelve la información, pero lo borra el nodo. Llamamos al método pick. El método pick devuelve la información del primer elemento de la lista tipo pila, pero sin borrarlo. O sea, si yo después imprimo la cantidad, debería seguir teniendo dos elementos, la lista tipo pila. Fíjense, acá, yo. Tiene tres elementos. Extraigo uno, que es Luis, que es el último quincearte. Cantía de elementos, ahora que son, son dos. Recupero la información del primer nodo de la pila, que es Ana, que es el primero que está en la lista, porque este ya se borró, ese quinceartamos al último. Si yo veo la cantidad, sigue teniendo dos. Entonces, la diferencia entre el pop y entre el pick es que uno, el pop lo extrae y el pick retorna nada más la información del primer nodo, pero sin eliminar el nodo. Si queremos saber si está vacía la pila, si queremos saber si está vacía, pila uno, hay un método, isEmpty, si está vacía, entonces, si está vacía, podemos mostrar un mensaje. Por el else, la pila no está, pila no vacía. Que debería mostrar acá, el mensaje, de que la pila, no está vacía. Acá debería mostrar que la pila no está vacía, porque tiene dos nodos, la lista tipo pila. Si lo ejecuto, me tendría que decir que la pila no está vacía, viene por el else. Es el método vacía que hicimos nosotros. El método isEmpty, está vacía, empty, vacío, isEmpty, va a devolver verdadero, si la lista, esta lista tipo pila, pila uno, está vacía. ¿Cómo podemos hacer que quede vacía? Si hacemos pila uno punto pop, el valor devuelto lo pierdo ahí, no se lo asigno nadie. Ahí extraigo dos elementos de la pila, por lo tanto, debería quedar vacía. Como ven, la pila está vacía. Yo extraje dos, es más, podemos controlar, después de extraerlos, si imprimimos la cantidad, me tendría que devolver cero. Y ahí vemos que está vacía la pila, tiene cero elementos. Si yo pregunto y llamo al método isEmpty, me va a devolver true, ya que la pila está vacía. Si yo quiero borrar todos los nodos, uno si lo piensa por dentro, es cuando hacía raíz igual a nul. Pero hacemos un método vacía. Acá para borrar una pila, llamamos al método clear. No importa cuántos nodos tenga la pila, yo cuando, ahí se borra la lista completamente, cuando llamo al método clear. Fíjense que ahí, la pila está vacía. Llamé al método clear, y lo que va a hacer, es eliminar todos los nodos de la lista. ¿Qué otro método importante? A ver, nos puede estar quedando. Estos son los principales, digamos. Yo puedo, si tuviera que trabajar con enteros, yo, si tuviera que trabajar una pila de enteros, voy a definir un objeto de clase stack, pero acá voy a poner integer. La pila 2. Bueno, acá no se puede, siempre hay que poner un nombre de clase. Los tipos de datos genéricos del lenguaje Java, el lenguaje Java no permite trabajar con genéricos, con tipo de datos primitivos. Yo no puedo poner in a él. Me va a dar un error, si trato de crear una pila con tipo de datos in. Ahí, fíjense que hay un error sintáctico. Siempre, entre el menor y mayor, debe ir un nombre de clase. Voy a trabajar una pila de tipo integer. La clase integer internamente almacena un entero, en realidad. Es una clase de envoltura, se llama. Si yo defino un objeto de la clase integer, adentro, ¿qué va a almacenar ese objeto? Un entero. Esa es la forma que en Java podemos trabajar con tipo de datos genéricos para tipo de datos primitivos. Se da que string es una clase, pero si tuviera que definir tipo char, charactor pondría el tipo float. Acá pondría float con mayúscula la F, porque sería de la clase float. Fíjense acá, voy a insertar 3 y un 7, y los voy a imprimir, y los voy a ir sacando. Mientras la pila 2 is empty, mientras la pila 2 no esté vacía, voy a ir system.o.println, o print, voy a ir imprimiendo pila 2. para extraer, dijimos el pop. Y voy a separarle con un guión. Si ejecutamos, acá estamos creando una pila para tipo de datos enteros. Entonces yo cuando llamo el push, le tengo que pasar valores enteros. ¿Qué se va a imprimir acá? A ver, díctenme qué se imprime acá. Ahí por el chat, a ver si se escucha por el chat, díganme qué se va a imprimir si empiezo a sacar elementos de la pila. Díctenme ahí la lista de los tres valores que se van a imprimir. El primero es el 7, después se imprime el 3 y después le va a imprimir el 10. Es una pila, yo digo, insertar la pila, insertar la pila, push, push, push y si empiezo a pop, extraer, el último que se insertó es el primero que se va a extraer. Por lo tanto, ahí tenemos 7, 3, 10. Bueno, así como tenemos para administrar una pila, hay otra clase llamada dentro de las API, lo que se llama las librerías del JDK de Java que se llama LinkedList. LinkedList es justamente administrar una lista doblemente encadenada y lo vamos a probar esta otra clase, voy a crear una nueva clase, voy a llamar, no, vamos a crear otro porque este o la voy a renombrar esta, para hacerlas todas en la misma para que después se las suba, esta la voy a refactorizar que son clases genéricas listas. Bueno, clases genéricas listas, la primera que estamos viendo que viene de las librerías hicimos la clase stack, vamos a probar otra que se llama la clase LinkedList, aunque era una clase le vamos a llamar prueba LinkedList bueno, la clase LinkedList voy a definir una variable, un objeto de la clase LinkedList que le llama lista1 y va a administrar, vamos a hacer una lista de string bueno, primero la clase LinkedList es una clase que hay que importarle, también está el paquete Java útil, ahí le importo a la clase LinkedList que es, esta clase LinkedList administra una lista enlazada de nodos, o sea, en vez de uno implementar toda la clase de una lista volvendo encadenada y empieza a hacer uno de los métodos puede utilizar esta lista LinkedList y tiene los métodos más comunes para administrar una lista de objetos de cualquier tipo porque trabaja con genéricos. ¿Cómo insertamos? ¿Cuál es la característica de las listas genéricas? Que yo puedo insertar y extraer de cualquier parte de la lista. A ver, después ya me fijo me fijo después lo hiciste utilizando justamente la ArrayList pero la idea me tengo que fijar está bien vos guardaste todo en una lista en una ArrayList y luego imprimís el ArrayList ¿Sí? Después me fijo si vos lo probaste y te dieron la información bien perfecto porque uno en realidad podemos podemos mostrar directamente acá si uno no quiere crear otra lista si uno no quiere crear otra lista puede acá mismo irlos imprimiendo en vez de guardarlos y luego imprimirlos si uno tiene sentido que los quiera guardar en otra estructura de datos en otra lista si conviene hacer esto que has hecho si nada más hay que mostrarlo por ahí más que guardarlos en otra lista directamente acá cada vez que cumple la condición lo mostramos ¿Sí? Uno iría acá mostrando el nombre del archivo que lo que pide y se acabó pero estaría bien digamos si también lo guardas en otra estructura de datos y después imprimís esta estructura de datos que tiene todos los nombres de archivos que tienen tamaño mayor del último está funcionando sigo con acá con la clase linked list después si te lo pruebo digamos esto me lo copio y ya lo analizo a ver si también está funcionando porque no lo he probado pero en principio como te digo lo que me mandaste sí funciona o está bien digamos planteado Gonzalo ¿Quién? Andrés Bueno ¿Cómo hacemos en una lista en una en una lista de nodos una lista genérica linked list como les decía administra una lista genérica a diferencia de lo que veíamos de una pila que en inglés es stack yo siempre que llamo al push es para insertar el principio de la lista no hay otro método porque justamente se maneja con una pila y siempre que tiene un solo método para ir insertando un nodo al principio de la lista acá tenemos varias posibilidades yo puedo hacer lista1 punto llamo el método add le vamos a hacer una lista acá es de también de tipo string uno uno o con nombre Juan Luis Pedro si yo voy a imprimirlo voy a hacer un for si yo quiero saber la cantidad de elementos que tiene tiene igual que una pila un objeto de clase stack tiene el método size devuelve la cantidad de elementos que tiene la lista enlazada y como yo voy a acceder a los elementos voy a hacer lista1 y tiene un método llamado gets y le digo la posición de que elemento quiero obtener el de la posición f acá lo que va a hacer va a imprimir vamos a hacerle una separación de un guion que va a hacer va a devolverme cuando le pase un 0 el elemento de la primera posición de la lista pero el método adds como vemos lo que va haciendo va insertando el método adds añade un elemento al final de la lista el método adds añade un elemento al final de la lista por eso acá Pedro el último que llame acá se insertó al final y si yo sigo llamando adds se va a estar insertando al final si pongo por ejemplo ahí ese va a ser el último de la lista pero si decimos que es una lista genérica yo debería poder insertar en cualquier parte de la lista y en realidad es así porque hay otro método adds que estamos viendo que le pasamos la posición donde quiero insertar yo digo insertar en la posición 0 María entonces ahí está fíjense este método adds que tiene dos parámetros el adds con un solo parámetro añade el elemento al final de la lista o podemos llamar al adds y pasarle en qué posición en la lista se inserta se inserta un nodo en la primer posición de la lista podemos comprobarlo si la volvemos a imprimir voy a volver a ejecutar la impresión y acá vamos a ver de que yo inserté María al principio de lista y ahí tenemos María que está al principio de lista acá está la impresión antes de haber insertado otro nodo pero en la primera posición o sea con el adds el método adds está sobrecargado hay dos métodos adds uno que le pasamos el dato uno que le pasamos el dato y además la posición entonces yo podría insertar en la posición por ejemplo 3 bueno bueno yo ya había insertado María y la posición 3 sería acá es en la posición 3 0 1 2 3 o sea básicamente 0 es al principio 0 1 2 3 entre Luis y Pedro en la posición 3 porque van numerados lo han implementado tal forma al método adds que acá siempre si le decimos en 0 es en la primera posición si decimos 3 acá se inserta después de esos tres primeros queda como cuarto en la lista este en realidad se utiliza para una lista genérica el add estaríamos usándolo como cola pero después vamos a ver que también ya dentro de las librerías viene una clase llamada queue queue es una cola justamente entonces si uno quiere administrar una cola nada más que se administre como cola utiliza crea un objeto de clase queue si uno quiere trabajar con una lista genérica porque va a insertar y extraer de cualquier parte vamos a llamar al linked list o vamos a crear una clase un objeto perdón una clase de clase linked list pero en principio si está funcionando ese método adds con un solo parámetro como una cola o sea y más genéricamente podemos decir si yo quiero insertar al final llamo al método adds y le paso el dato insertar se va a insertar al final pero si lo quiero insertar en una posición que no sea el final le voy a indicar como primer parámetro en qué posición dentro de la lista quiero que se ubique eso sería lo que hay que tener en cuenta perdón eso de doblemente encadenada estoy diciendo mal o sea es una lista genérica que puedo insertar y extraer de cualquier parte tendríamos que ver el código fuente que no lo tengo acá tendríamos que ver el código fuente si lo implementa como doble o simplemente encadenada eso si uno no tiene código fuente no puede saber si dije mal eso doblemente encadenada o sea es una lista genérica eso es lo que podemos llegar a decir hasta acá si no tengo el código fuente no puedo decir si es doble encadenada simple encadenada pero una lista genérica porque puedo insertar en cualquier posición dentro de la lista en cambio en una pila que almeto push que inserta al principio de la lista y nada más no hay otro método que yo pueda insertar en alguna otra parte si yo necesito el comportamiento como pila me conviene definir un stack más allá que si yo creo un objeto linked list también puedo trabajarlo como una pila si siempre voy a insertar en la posición cero y empiezo a decir lista 1 la posición cero el dato posición cero el dato y siempre voy insertando en la posición cero lo estoy trabajando como una pila veamos si yo quiero eliminar elementos de la lista porque básicamente hemos dicho siempre con las listas como estructura de datos yo voy a estar insertando datos recuperando datos borrando datos si yo quiero borrar lista 1 punto remove yo le voy a indicar la posición del nodo que quiero borrar por ejemplo de la posición 2 si el de la posición 2 si yo imprimo después eliminar de la posición 2 quiere decir que la posición 2 0 1 2 Luis ahí se eliminó de la posición 0 1 2 si vuelvo a imprimir después remover de la posición 2 tenemos María Juan Mauricio Pedro Carlos bueno ahí está ese método remove cuando uno quiere borrar podemos inclusive borrar y pasándole el dato borrar supongamos puede hacer lista 1 punto remove y le voy a pasar el dato que quiero que borre María entonces imprimimos debería borrar el nodo que tiene la cadena María qué pasa si hay 2 con María ahora lo vamos a saber borra nada más el primero que cumple la condición fíjense si hay 2 con la misma información solamente remove borra el primero que coincide con esta cadena no borra todos con esta información a ver si tiene un rimofal lista 1 no tiene un parámetro collection puede ser que haya algo para hacer eso pero en principio acá tendría que fijarme si hay o sea normalmente uno cuando utiliza las librerías tiene que hacer la documentación y analizarla si va a utilizar como en este caso la clase linked bueno así si yo quiero borrar todos los nodos si quiero borrar todos los nodos igual que una pila se llama clear si yo pregunto si la lista 1 está vacía is empty si me dice verdadero podemos mostrar un mensaje systemo.println lista vacía me dice verdadero porque previamente me encargué de eliminar todos los nodos de la lista genérica hay otro método para ver si una lista contiene cierto valor por ejemplo if lista 1 contain y yo le voy a preguntar si contiene por ejemplo el nombre Luis bueno en principio debería estar Luis porque lo hemos insertado debería darnos verdadero el método contain devuelve true porque contiene el nombre Luis si yo preguntara por Analia bueno debería decir que no me tendría que decir que no contiene ese un nodo en la lista con esa cadena y ahí me dice la lista no contiene el nombre Analia viene por el else ya que me devuelve false el método contain bueno esto yo el otro no quiero perder viene otro tema les voy a dejar que lean que es muy parecida a la lógica cuando vean la clase Q para administrar una cola lo que quiero que es más interesante pues un poco más difícil o no quiero ver un poco de clases genéricas voy a pasar un poco a ver el tema esto de clases genéricas porque fíjense que acá siempre que creamos objetos de estas clases y no hemos estado haciendo nosotros cada vez que creamos un objeto de clase pila lista genérica no podemos utilizar esta sintaxis de hacer nuestras pilas genéricas listas genéricas pero hasta ahora vamos a ver cómo podemos hacer para trabajar con nuestras propias pilas y listas genéricas básicamente las clases genéricas permite crear clases que administren distintos tipos de datos se utiliza mucho para la administración de colecciones de datos como son las pilas colas listas árboles las clases genéricas nos evitan duplicar clases que administran tipos de datos distintos pero implementan algoritmos similares por ejemplo yo tengo que manejar una pila de enteros tal como hemos trabajado hasta ahora tengo que plantear una clase con una estructura en nodo que manejo un in pero si tengo que administrar una lista de string tengo que hacer otra clase para administrar una lista de string hay posibilidad de plantear una única clase y plantearla como una clase genérica se hace un poco más complicado pero vamos a ver cómo es la sintaxis para plantear clases genéricas vamos a tratar de hacer este concepto que está acá dice implementar una clase pila que administre cualquier tipo de datos mediante el concepto genéricos luego crear cuatro objetos de la clase pila que es la que vamos a plantear y almacenar por ejemplo una pila con tipos de datos enteros una pila con string una pila con objetos de la clase carta y una pila con objetos de la clase persona vamos a hacer una sola clase pila el algoritmo para insertar y extraer la pila va a ser exactamente lo mismo pero vamos a ver la sintaxis cómo plantear clases genéricas va a complicar un poco la sintaxis pero es interesante esto vamos a plantear otro proyecto voy a crear otro proyecto clase genérica pila le voy a llamar proyecto y voy a crear como ya venimos trabajando voy a crear una clase pila nuestra clase pila primero lo voy a trabajar con enteros como ya sabemos tuve que crear una pila para insertar y estar para que entiendan voy a crear una pila como ya sabemos hacer class el nodo vamos a trabajar como siempre un entero y vamos a hacer una lista simplemente encadenada si el puntero raíz privado y sus métodos insertar no así nada nuevo, todo esto es lo que ya conocen para insertar una pila que administra enteros y para extraer es una pila, no hay que pasar ningún dato, si estuviera vacía dijimos que retornamos integer.mapValue y si no está vacía el extraer va a devolver un tipo de datos entero porque es una pila de enteros borramos el primer nodo avanzando frais al segundo y retornamos la información un último método voy a hacer la cantidad de nodos que tiene la pila y dijimos para saber la cantidad de nodos que tiene la pila recorremos mediante un while contando cada visita en nodo y avanzando reco al siguiente nodo sale del while, retornamos el contador bueno esta es la clase pila que administra, como hemos visto voy a llamarle, voy a crear otra clase para no tenerla en esta misma le voy a llamar prueba pila genérica le voy a hacer la main fíjense, prueba lista genérica está en la misma paquete el paquete por defecto yo puedo crear un objeto de clase pila pila la clase pila está en el mismo paquete creo un objeto de clase pila pila1 igual a new pila pila1.insertar pila1.insertar system.o.println extraemos un elemento de la pila que se imprime acá escríbame en el chat cuando diga pila1.insertar que se muestra acá que número parece se imprime el 3 dicen creo que perfecto o sea y acá que se imprime pila1.cantidad que se imprime ¿cuántos elementos han quedado? que es 1 ¿cierto? extraemos un elemento en la pila el último que se insertó fue el 3 el que se va a extraer es el 3 queda un elemento en la pila ¿cierto? queda un elemento en la pila bueno ¿pero qué pasa acá? esta clase pila nada más me sirve para manejar tipo de datos enteros fíjense que esta pila si yo digo bueno ahora necesito trabajar con tipo de datos string estoy obligado a venir acá y plantear otra clase por ejemplo otra clase creo pila string y empiezo a manejar la lista de nodos con tipo de datos string acá hay una posibilidad de plantear una clase genérica ¿cómo se plantean las clases genéricas? se le pone acá entre menor mayor cualquier nombre normalmente se pone por nomenclatura o sea todos disponen la letra E de element dice entonces esta pila va a administrar tipo de datos E la información que va a almacenar va a ser tipo de datos E luego acá no va a llegar un entero si no van a llegar tipos de datos genéricos de tipo E luego este no va a devolver un entero si no va a devolver tipos de datos genéricos E no va a devolver aquí que devolver acá null lo que se llama o sea porque va a ser un objeto ese E información no va a ser de tipo entero va a ser de tipo E y se acabó fíjense bueno acá ya no funcionaría esto no debería bueno en realidad si lo toma pero ¿cómo tiene que ser acá? voy a administrar una pila de enteros entonces yo le voy a trabajar le voy a poner integer crea un objeto clase integer una pila con enteros inserto y fíjense que bueno el resultado es exactamente lo mismo se extrae el número 3 y la cantidad de nodos que tiene es 1 pero ahora esta clase esta clase pila es genérica fíjense yo puedo hacer esto puedo definir pila y definir una pila de tipo string la pila 2 new pila de tipo string los elementos van a almacenar y empiezo pila 2 punto insertar marcos cuénteme que se imprime acá cuando diga pila 2 punto extraer que se imprime cuando ahora diga pila 2 pila 2 cierto no pila 1 la pila 2 administra una lista de tipo pila pero con objeto de tipo string debería mostrarse carros y acá debería mostrarse un 3 digamos si es verdad carros que es el primero que está en la lista porque es una pila que hemos implementado y la cantidad de elementos que tiene la pila que administra en este caso tipo datos string fíjense hay una sola clase pila que es lo que varía tenemos que indicar acá un nombre en realidad puede ser cualquier nombre acá todos los lugares donde dice es yo lo puedo reemplazar por cualquier cosa en realidad fíjense si yo hago que se emplace e por xxx reemplazo on y ahí no vamos a volver hacia atrás no quería tanto e e vamos la e con reemplazar case sensitive por xxx ahí está fíjense que se emplace por 3x mayúscula porque se me ocurre mayúscula y va a funcionar exactamente igual no hay ningún cambio o sea yo puedo disponer cualquier nombre acá cualquier nombre pero lo más común es que uno disponga la letra e mayúscula que significa por nomenclatura todos ponen e que es de element en inglés element va a ser una pila de qué tipo de datos de tipo element dónde se va a indicar este valor cuando uno cree un objeto de esta clase le va a indicar entre menor y mayor o sea entre menor y mayor el tipo de clase que va a administrar esa pila y yo puedo crear objetos de la clase integer objetos de la clase string o fíjense más interesante si yo necesito manejar un mazo de cartas donde tengo que ir apilando las cartas puedo crear una clase voy a crear una clase llamada carta la clase carta va a tener como atributos el palo de la carta el número de la carta el constructor va a llegar va a llegar el palo y el número que se los voy a copiar a los atributos dis.palo palo dis.número de la carta va a ser el número que viene como parámetro voy a hacer un método imprimir que va a imprimir la carta para imprimir la carta será algo así como mostrar el palo y a qué número es ese o el número primero tres de palo algo el número voy a imprimir los dos atributos número y palo eso va a ser ahí tenemos el algoritmo de la clase carta la clase carta tiene dos atributos de qué palo esa carta será oro basto copa el número de carta un valor entre 1 y 12 donde vamos a nos va a servir la clase carta supongamos que yo les decía necesito tener un un mazo con cuatro cartas y las tengo que tener en una pila entonces digo pila y tipo de datos genéricos administra nuestra pila y acá puedo poner carta voy a crear un objeto cartas new pila carta bueno creo un objeto de la clase pila acá cartas es un objeto de la clase pila pero qué va a pilar objetos de la clase carta entonces cuando yo inserte pila se llama no se llama pila cartas punto insertar le tengo que pasar como parámetro un objeto de la clase carta insertar crea un objeto de la clase carta y al constructor le digo este es espada el número uno y así inserto si pongamos espada oro guardo seis cartas en el las tengo apiladas tengo apiladas y yo como haría para extraer y mostrar la primera carta que está en el mazo en el mazo debería ser algo así system o punto print bueno si quiero saber cuántas cartas tengo la cantidad de cartas del mazo es y le concateno le llamo cartas punto cantidad ahí debería mostrarme la cantidad de cartas que tiene el mazo que son seis cartas la cantidad de cartas del mazo o sea de nuestra pila son seis yo voy a dar vuelta a la primera carta ¿cómo sería? yo diría cartas si yo quiero extraer ¿qué método tengo que traer para extraer la primera carta? al método extraer ¿qué dato me devuelve el método extraer? un objeto de la clase carta la clase carta tiene un método llamado imprimir fíjense ahí saque la primera carta del mazo la extraje dije cartas es nuestra pila llame al método extraer fíjense que llame a este método al extraer ¿qué me devuelva? de tipo E y E hemos dicho que se lo pasamos acá que es un objeto de clase carta y la clase carta ya tiene un método imprimir entonces ahí llamo al método imprimir a este método si se fijan cuando lo ejecuto acá nos va a mostrar nos debería mostrar esta la última carta que pusimos en el mazo que fue el 2 de oro 2 de oro si yo extraigo otra ¿cómo es? cartas que es nuestra pila extraigo que me devuelve un objeto de clase cartas y llamo a su método imprimir no hay que confundir fíjense que van paréntesis abiertos cerrados porque esta nos devuelve este método un objeto de clase cartas si lo quiero hacer en dos pasos podría haberlo hecho esta línea así carta carta 1 yo digo cartas del mazo extraigo y a partir de la carta 1 la imprimo ahí está en forma más larga digamos la guardo en la referencia del objeto de clase carta y luego llamo ahí al imprimir fíjense ahí se extrae y se muestra la segunda carta o sea perdón o sea la primera carta que está en el mazo ahí es cuando extraigo se extrae la última que se insertó si vuelvo a extraer vuelvo a extraer que acá lo he hecho por segunda vez la que se extrae es el oro 1 si sigo extrayendo carta punto extraer punto imprimir debería salir ahora la de espadas el 4 de espadas debería salir 4 de espadas acá tenemos el 4 de espadas y básicamente yo podría empezar a extraer mientras no me devuelva null podría ser un while mientras tartas a ver cómo podría hacer no a ver vamos a hacer mientras no esté vacía agreguemos en la pila para poderle preguntar si está vacía public boolean vacía que me devuelve si la lista está vacía dijimos retornamos si raíz es igual igual a null que me devuelva un true que está vacía entonces yo puedo empezar a dar vueltas todas las cartas del mazo con un while mientras no esté vacía el mazo de cartas voy extrayendo e imprimiendo cada una de las cartas ahí me va a mostrar todas las cartas fíjense la última carta que estaba más abajo en la mesa podría decir es la primera 15 artes una espada que es la primera 15 artes cuénteme algo si se entiende un poco y sobre todo si empiezan a ver digamos la utilidad de las clases genéricas las clases genéricas me permiten hacer mucho menos código me permiten crear menor cantidad de clases y plantear clases más genéricas como dice su nombre o sea más reutilizable estamos viendo que yo puedo crear pilas de cualquier tipo integer string de la clase carta creemos otra clase supongo que quiero guardar una pila de personas vamos a crear una nueva clase la clase persona vamos a definir la clase persona los atributos el nombre la edad el constructor guardamos en el atributo nombre lo que llega en el parámetro nombre y guardamos en el atributo edad lo que llega en el parámetro edad vamos a hacer un imprimir método minúscula minúscula yo tengo que pensar que me devuelve el método extraer el método extraer cuando yo hacía acá pila 1. pila 1. extraer lo que me devuelve es un entero porque es una pila de integer en cambio en cambio cuando yo digo cartas que es la pila punto extraer me va a devolver un objeto de la clase carta donde lo tengo que guardar en una variable que sea de tipo carta esta no puede ser tipo entera porque no me devuelve un entero el extraer me devuelve un objeto de la clase carta porque la pila es de cartas por eso acá defino una variable tipo carta no estoy creando en esta línea no estoy haciendo esto new carta que sería otra cosa ahí estoy creando un objeto de la clase carta en esta línea estoy creando un objeto de la clase carta en cambio acá en carta 1 guardo la referencia de uno de los objetos que está en la pila extraer un objeto de la pila de cartas y guardo la referencia de ese objeto de cuál es si yo ya extraje este obtengo la referencia de este de acá me está devolviendo eso el objeto de la clase carta con que tiene es la carta el uno de oro y yo en vez de hacer si yo nada más como quería imprimirlos porque después llamo carta 1 imprimir lo más común es hacer esto si yo quiero imprimir la carta digo cartas que es la lista tipo pila llamo el extraer que me devuelve una carta y a partir del objeto que me devuelve llamo al método imprimir que es un método de la clase carta llamo este método vamos a hacer lo mismo pero ahora vamos a plantear la clase persona entonces yo planteo la clase persona defino dos atributos el string con el nombre y la edad el constructor se inicializa en esos atributos el imprimir los va a mostrar imprimimos el nombre y la edad si necesito tener una lista de personas voy a una pila de personas pila voy a crear unos objetos de la clase pila pero con elementos de tipo personas pila 3 new pila indicamos que es de tipo persona los elementos que va a administrar la pila por lo tanto cuando inserte tengo que insertar no puedo hacer pila 3.insertar fíjense ahí ya mismo nos está diciendo al método insertar requiere que le pasemos con parámetros referencias de objetos de la clase persona no le puedo pasar un 10 no le puedo pasar un 10 porque yo tengo que imaginar que cuando creo un objeto de la clase pila yo acá le estoy pasando personas cuando se compila yo tengo que imaginar que acá todos los e son reemplazados por personas personas acá va a decir personas acá va a decir personas ahí va a decir persona y acá va a decir persona entonces por supuesto no va a funcionar nada de esta otra parte de acá arriba tiene que dar error en todo esto pero va a funcionar esta parte acá abajo acá si yo hago una pila ahí fíjense creo sin indicar nada creo una pila y acá le paso le paso new persona juan 33 fíjense que ahí yo puedo crear un objeto la clase pila bueno ahí no va a imprimir nada pero no va a dar error acá no es como conviene digamos acá ya no es una clase genérica fíjense que acá tengo que sacarle tengo que sacarle esto perdón ahí si deja de ser una clase genérica una pila genérica ahí desaparecieron fíjense que ahí no da ningún error yo puedo inclusive poner pila 3. punto extraer punto imprimir esto no es lo que conviene lo que estoy haciendo ahí dejó la pila esta clase pila administra nada más objetos de la clase persona siempre que crea un objeto de clase pila le tengo que pasar un objeto de la clase persona deja de ser genérica para que sea genérica yo acá no he indicado ya más porque esta es una pila siempre para personas lo que conviene trabajar si yo voy a necesitar definir pilas de distinto tipo volverla y dejarla genérica ponerle ahí el e y el e y ahí está y acá ya puedo volver y dejo y ahora sí yo creo objetos de la clase pila y le digo que como es una clase genérica esa clase pila le digo que van a ser una pila de personas cuando inserte no puedo pasar un entero creo que pasan objetos de la clase personas de la clase de la clase de la clase de la clase Y por ejemplo ahí se Digo, quiero ir Extrayendo como sería Fila 3.extraer Y llamo, como me devuelve Un objeto que hace personas, llamo al imprimir Ahí debería mostrar Faltó un paréntesis del insertar El último insertar fue Carlos Y ahí tenemos Carlos con sus 23 años Bueno, esto es lo que había Para que cuando empiecen a ver Porque en muchos casos Es más, lo hicimos medio como una caja negra Cuando en Android Creábamos Objetos de la clase ArrayList No, el ArrayAdapter Y que le poníamos entre Menor y mayor Que eran de tipo string Esta sintaxis la habíamos utilizado Pero no la imaginamos por dentro Ahora fíjense, cuando uno está definiendo Un objeto de cierta clase Que administra datos genéricos Que le pone entre menor y mayor Si uno viera el código fuente De esa clase Se le dispone Después el nombre de la clase Como un parámetro Y este dato Va a ser reemplazado Por el dato que uno ha puesto acá Si es string Es como venir acá El compilador va a reemplazar Por string acá String acá String acá O sea, a veces uno Plantea la clase así Con tipo dato entero No en forma genérica Y después lo generaliza Reemplaza todos los lugares Donde dice in Por el tipo de dato e Por el tipo de dato elemento Que uno lo va a especificar Cuando cree un objeto de esa clase Bueno, esto con respecto Con las clases genéricas Que vamos a utilizar O van a ver ustedes Constantemente Para tranquilidad Digamos De La gente Clases genéricas Esto no va a ir en el parcial ¿De acuerdo? O sea, lo que hemos visto hoy No va nada en el parcial O sea, no va a ir nunca Digamos Es algo extra Como les digo No está en el apunte mismo Yo se lo subí Digamos ahora Pero Me conformo Con que puedan Siempre en la parte interna De administración De listas Puedan insertar Borrar Modificar Todo el manejo de enlaces El parcial es eso Así como los ejercicios Que han estado Resolviendo Esos que les he subido Tipo parcial Esos prácticos Si salen esos El parcial Eso ya Lo tienen preparado Pero La clase de hoy Es para ver De que En algunas situaciones Vamos a estar Ustedes van a estar Utilizando Desde fuera Haciendo uso De pilas Colas Listas genéricas Definiendo Objetos de esas clases Y pero De ya clases Que ya vienen Las mismas librerías Del API De Java O de C-sharp Un punto net O sea Cada Entorno de desarrollo Con distintos lenguajes Normalmente vienen Librerías Para administrar Estructuras dinámicas Para manejar listas Árboles Tablas de hash O sea Ya vienen las clases Armadas Y uno las utiliza Simplemente O sea Desde fuera Yo necesito una pila Defino un objeto De la clase stack Y lo utilizo Yo sé cómo funciona Cómo se inserta Y extrae Cómo funciona una pila Una cola Una lista genérica Y cuando uno Tiene que desarrollar Por ahí software Ya de más bajo nivel Seguramente Ya esas clases Genéricas Que vienen En el API No nos resuelvan Todo lo que necesitamos Y uno plantea Las clases E implementa Los métodos Que necesite Para administrar La lista O el árbol O la estructura De datos Que sea Pero la mayoría De las veces Alcanza Ya definiendo Objetos De ya las clases Prefabricadas Que vienen Con las librerías Del lenguaje Para las listas Listas y árboles Y vamos a hacer Antes que se acabe La hora Justamente que nos quedó El tiempo Cómo trabajar Con Vimos La clase stack Vimos la clase Linked list Una lista genérica Yo puedo insertar Y estar De cualquier parte Y nos quedó Yo les decía Otra Que se llama Que O cola Que Si lo buscamos La traducción Debería Que Es una cola Es una cola Veamos Cómo administrar Una cola Para administrar Una cola La vamos a escribir Vamos a Voy a ir al otro archivito Después se lo subo Más allá que están En la explicación Está todo ahí En lo que he hecho Prueba link Tris Prueba stack Prueba Que Vamos a hacer Una Para ver Prueba Que Así se escribe Cola En inglés Prueba Que Vamos a Hacer que nos Escriba la main Y vamos Acá si Hay una pequeña Inferencia De hecho acá Tengo que definir Vamos a Trabajar con Enteros También es Genérica Cola Uno Voy a Importar En realidad Esta no es Una Clase Que No es Una clase Si vamos a ver Código fuente Si me deja Fíjense que 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 Por eso Se dispone El import Que está En el paquete Java Util No es La clase Que En realidad Y ya se los voy a corregir Cuando lo suba Es una interfaz Una interfaz En realidad Declara Los métodos Pero no los Implementa Solamente Son las Cabeceras Son las Cabeceras De los métodos Entonces 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 Cuando uno Define Un objeto De una Interfaz La tiene que Implementar Con una Clase Y va a Poner New Y vamos a Utilizar La clase Linked List La clase Linked List Que acabamos De Ver A ver Esto También Es Voy a Importar Esta Si es Una Clase Fíjense Si yo voy A Linked List Acá debería Decir Class Donde está Public Class El paquete Java Util Está la clase Linked List Que hereda De la clase Abstract Sequential Y List Implementa Las interfaces List De Queue Plonable Serizable Pero Entonces Yo Acá podemos Decir Que es la Interfaz Queue La Interfaz Queue Para poder Definir Un objeto De esta Interfaz Tenemos que Implementarla Con Alguna Clase Justamente La clase Linked List Una Lista Enlazada Nada Más De la Clase Linked List Se van A poder Implementar Los Métodos De la Interfaz Queue O sea Los Métodos Para una Cora Insertar Final Y Extraer Del Principio Y Lo Veamos Con Cómo Insertamos Con El Método Add Sí Pero Lo hice De enteros Así que Debíte Pasar Un Entero Con La 1 Add Si Queremos Saber La Cantida De Elementos Cantidad De Elementos De La Cola Igual Que En La Pila Y La Lista Genérica Porque En Sería Acá Todos Los Métodos Del Linked List Que Tenga Sentido Para Administrar Una Cola Van Existir Si yo Quiero Saber La Cantidad Seguramente Igual Que En La Pila Y En La Lista Genérica Tenemos El Método Recuérdeme Cómo Se Una Lista Genérica Que Veímos Hace Un Rato Se Acuerdan Que Había Un Método Que Está Acá El Método Size Que Devuelve La Cantidad De Elementos Que Tiene La Lista En Este Caso Una Lista De Tipo Cola Para Decir 3 Si Yo Extraigo Ahora Para Extraer Exactamente El Método Size Es Que Devuelve La Cantidad De Elementos Que Tiene La Lista De Tipo Cola En Este Caso Cola 1 El Método Para Extraer Un Elemento De La Cola Se Llama Pol Que Se Imprime Acá Si Estamos Creando Un Objeto Un Objeto De La Clase Cola En La Cola Yo Inserté 33 323 2 Cuando Yo Extrae Al Por Es Lo Mismo Que El Pop En La Pila Cual Se Extrae Si Esto Funciona Como Una Cola Yo En La Cola Inserté Bien El 33 323 2 Que Se Imprime Acá El 33 Exactamente Porque El 33 Si recordamos Siempre acá tenemos que pensar Una cola de supermercado En la cual El primero que llega El primero que llega Va a ser el primero que se va a ir Y el pol Es justamente sacar Uno de la De la cola Y va a ser el primero que llegó Debería mostrar El 33 Si Ahí tenemos que Extraemos Es el 33 Por supuesto que si veo la cantidad Va a haber uno menos en la cola Ahí debería decirme que hay dos elementos En la cola Si Si yo inserto otro Cola Uno Punto Add Añado Fíjense que El add Tiene siempre acá Un solo parámetro Porque no le puedo decir En que posición Insertarlo en la cola Se inserta siempre Al final Porque justamente Se está administrando Como una cola Si Si yo Veo la cantidad Debería haber ya Tres Ya que inserté uno más Ahí vemos que ya tiene Tres elementos Si yo quiero ver Que información Hay en el primer nodo De la cola Pero sin Extraerlo Así como veíamos el método Pol Pol Que extrae El primer elemento De la cola Hay un método Igual Que en la pila Que se llama Pick Me va a devolver La información Del primer nodo De la lista De tipo cola Pero no lo va A eliminar ¿Qué va a mostrar acá? Dístenme ¿Qué va a mostrar acá? Si veo la cantidad No debería variar Que me muestra Acá A ver Si esta es una interfaz Yo Cuando creo Un objeto Y le digo Que es de esta interfaz Y de esta clase Voy a tener Todos los métodos De esta clase Que están En esta interfaz Porque la clase Va a tener Todos los métodos De la interfaz Más algunos otros Esos otros No se pueden llamar Solamente Voy a poder llamar A los métodos Que están declarados En la interfaz E implementados En la clase LinkedList La clase Imaginemos que esta clase Q Tiene 20 métodos La clase LinkedList Tiene 50 métodos Pero esos 20 métodos Que están declarados En esta interfaz Están implementados Acá en la clase LinkedList Esos 20 Y yo nada más Cola1 Va a poder llamar A esos 20 Y no los 50 Que tiene la clase LinkedList Solamente A los 20 Declarados En la interfaz Implementados En la clase LinkedList Los va a poder Llamar Ese objeto Cola1 Acá dicen Que se imprime El 323 Y es exacto Porque yo ya había Extraído El 33 Que es el primero Que llegó a la cola Este es el primero Que está después De haber extraído El primero El 323 Ahí está Y hay 3 Sigue habiendo 3 Digamos Porque acá Llamé Y llamé a size Size Acuérdense que es Como el método Que hemos hecho Siempre Cantidad Que devuelve La cantidad De nodos Que tiene La lista El pick Devuelve Información El primer nodo Pero sin eliminar El nodo Como hacíamos nosotros Cuando hicimos Listas genéricas Hicimos En algún momento El método Extraer Extrae un nodo De la lista El retornar Me devuelve La información Pero sin borrar Sin modificar La lista Por supuesto Si quiero borrar Todo Si quiero saber Si está vacía Es lo mismo O sea Hola1.isempty System.o.println Me debería decir Que no está vacía La cola No está vacía Porque tiene Tres Tres nodos La lista Si yo la borro Completamente La lista Tipo cola Cola1.isempty Y ahí Me debería La verdadero Porque se ha borrado Completamente La lista Tipo cola La cola Está vacía Me devuelve Tres El isempty Ya que previamente Borré Todos los nodos Bueno Con eso Quedaron Estas tres Hay otras Otras Unas que llama Creo que llama Colas con prioridad QPriority Algo así Se llama Si yo hago Algo así A ver QPriority Bueno Bueno ahí está Priority Q El revés Priority Q En la cual Se insertan Supongamos Si definimos Tipos enteros Se van a insertar Ordenados Por ese entero Van y quedando Ordenados Por el entero Y en realidad Hay más Digamos Otras Para manejar Árboles Hay otras Para manejar Que la lista Administra un array Es bastante amplio Digamos eso Pero las principales Como decimos Son estas tres Stack Q Y linked list Habrá alguien Que nos está diciendo Escribiendo solamente SIS Y dándole Para no escribir Tanto Nos dice Que el editor Escribimos SIS Bueno Yo acá A ver Lo entendí bien Que escribís SIS O Perfecto Así Lo escribimos Más rápido SIS O Gracias Emoc Live Bueno Eh Qué más Nada más Por hoy Pueden irse a rendir La otra materia De acuerdo Pueden ir a trabajar Ya la otra materia Si hay alguna duda Que tiene que haber ahora Pero Se las dejo Que Las maduren Vean el tema Y el jueves Seguimos trabajando Dónde estaba La Acá estamos Les subo Estos Dos ejercicios Que hicimos Ahora Igual Igual De trabajar Si Esto ya Lo subo Les subo Estos dos Proyectos Que hicimos Estos dos Proyectos Son dos Cosas distintas Pero al mismo Tiempo Lo que me Importaba Hoy Ver Por un lado Como les dije Que vienen Ya en las Liberías De Java Para administrar Estructuras Dinámicas Clases Genéricas Stack Que Link List Y lo Interesante También de hoy De que podemos Si bien no se va a tomar El parque Nada Que lo vayan teniendo En cuenta Que podemos plantear Clases Genéricas Que administre Se utiliza mucho Cuando son estructuras De datos Para almacenar datos Y yo La clase La creo Con un determinado Tipo Y ese Tipo Va a depender Que cuando yo Creo objetos De esa clase Le voy a indicar Si van a ser De una determinada clase Digamos Que yo necesite Puedo administrar Pilas de personas De cartas De enteros De string O de la clase Que a mí se me ocurra Bueno Entonces La clase Que viene Seguimos El jueves Seguimos Con esto Traten de hacer Cuéntense Los ejercicios Todos los que todavía No han tocado Nada De ejercicios De administración De listas Prepárense Para el parcial Pueden Insertar Borrar Modificar Ratos Entonces Cierro ya La La conexión Y nos estaremos Viendo El El jueves Nos vemos El jueves Dejo grabado Esto Y subo Los dos ejercicios El jueves Juntos Tienen Tiene 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 Gracias.